hey que tal como estamos mi gente saluditos bendiciones acá como pueden ver pues otra vez estamos un día domingo trabajando aquí en mi casa este día pues les voy a mostrar algo que voy a hacer yo sé que no es un vídeo ahí este es prácticamente como un diario vivir de nosotros para nosotros acá en eeuu verdad y no soy solo yo ya les voy a mostrar allá miren a lo lejos está está otro miren allá está a lo lejos está un vecino qué es lo que pasa miren lo voy a mostrar bueno este es este es mi carro de trabajo con este que yo trabajo con este yo me muevo este día pues miren yo les quiero explicar algo ustedes ven este carro cuando yo giro cuando yo giro las llantas me stopan acá me topan entonces ya una vez puesto demasiado y se llegó al extremo de que se no sé si de la fuerza no sé qué pasó se me reventó la correa verdad la faja entonces este vehículo yo lo compré así miren acá ya se comió todo estos son como los los guardalodos para cubrir ahí que cuando pasa uno en tierra o algo no sé no sé no se meta la el lodo ahí o la arena o cualquier suciedad verdad son estas cosas que están acá entonces qué pasa que este carro pues yo lo compré con estas llantas esos rines y lo que pasa es que esos rines son muy grandes para este vehículo entonces fui a un lugar y me dijeron en ese lugar mira este si tú quieres arreglar ese ese problema que tienes tienes que comprarte unos spacer que venden acá unos lugares unas cosas que son para separar más la llanta de allá hay que remover la llanta y yo le voy a meter ese space era ahí y estaba chequeando que si tiene space pero son muy pequeños entonces qué pasa que me voy a amazon queriendo buscar unos space ser para este carro y cuando algún auto paro en un lugar donde venden piezas de carro entonces resulta que me están cobrando casi 300 dólares por esos famosos space 300 de los más baratos valen 150 de gana no voy a pagar tanto sí hay personas que los venden y los están vendiendo baratos miren cómo pasan acá los carros entonces pues dije yo no este yo voy a actuar diferente me voy a ir al 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 que acá en facebook me metí al facebook que es el marker el marker es este un lugar que está en las páginas en las redes sociales más que todo en facebook donde uno se mete y ahí encuentra cualquier pieza que usted necesita para su carro bueno ahí las personas venden de todo hay las personas venden de todo yo ahí compro algunas partes para mi carro hay personas que que quizás tienen estos mismos vehículos pero ya los están vendiendo los están vendiendo con partes porque quizás este el motor se les arruinó el motor este o la transmisión o cualquier pieza se les dañó entonces pues yo me metí ahí chequeé y encontré los famosos spacer verdad los compré por 75 dólares miren por 75 dólares yo los compré ahí están ya van a ver cómo lo voy a instalar lo voy a instalar uno bueno instalar los dos de enfrente para ver cómo los que del vehículo y pues ya asunto arreglado no iba a ir a pagar esa no iba a ir a pagar este 150 por por esos especies y la verdad pues yo no digo que este carro me va a durar 20 años pero con que me dure 34 años después pues hay que arreglarle algo no lo arregla y si no verdad que vamos a hacer ese es que ahora pues vamos a proceder miren me voy a meterlo y no es que yo no pueda pagar pero imagínense ustedes si uno se puede ahorrar un dinerito por arreglarlo más este día este día yo no hago nada me voy a meterlo muy bien ya me voy a meterlo yo no me voy a meterlo no me voy a meterlo me voy a meterlo y me voy a meterlo y pues miren mi gente ahí está ya le quitamos este la llanta y ahora vamos a proceder a ponerle los los spacers verdad esperamos que con esto mi gente se lo solucione el problemita que tenemos verdad porque este la llanta pues topaba acá en lo que es el tornillo que tiene acá también topaba bueno fue el que me dijo allá donde yo lleve el carro a que me lo revisaran entonces esta pieza va así esta pieza va así pero primero le vamos a remover la que tenía porque nosotros solo necesitamos esa ahí está entonces ahora vamos a proceder a lo que es este ponerle los las tuercas ponerle las tuerquitas vamos a usar las mismas porque me imagino que son originales las que trae es bien fácil rápido y sencillo verdad gracias a todas las personas que van a ver este video y me van a comentar y y van a ver pues que nosotros este como vuelvo y le repito este es el diario vivir de nosotros acá verdad aquí si si un día este ya van a ver después les toca recoger hojas después que yo termine de acá me voy a recoger hojas y así me la paso o sea el día domingo no lo ocupa uno para descansar sino que para trabajar en su casa verdad día domingo usted descansa supuestamente pero que es a trabajar en casa que va verdad miren ahí está esos son los los spacers imagínense yo pues lo que me voy a tardar aquí yo sé que en un lugar este donde arreglan llantas ponen llantas lo ponen más rápido tardan hasta 15 minutos ellos tienen herramientas para para hacer todo esto tienen las las pistolas de presión que ocupan en cambio nosotros nosotros somos este inventores no nada de inventores podemos hacerlo lo que pasa es que como no nos dedicamos a esto no compramos la herramienta adecuada pero como les digo podemos ahorrar los 50 dólares así como está de cara la vida ahora en Estados Unidos es buen ahorro verdad no solo para mí sino que muchas personas este también lo harían verdad imagínense 50 100 dólares ya le sirven para surtir este una media unos 4 o 5 días de comida bueno así como está en cara acá no creo pero si le alcanza para algo verdad le alcanza para algo y miren ahí está ya ve ya la pieza ya está puesta ahí está miren vamos a ahorrar un espacio vamos a ahorrar un espacio entonces ahora pues vamos a proceder a instalar la llanta otra vez miren fácil y sencillo fácil y sencillo vamos un espacio ya ahorramos más espacio y afraso ahora pues vamos a poner las tuercas entonces yo creo que estas tuercas pues me van a servir verdad estas puertas más puertas me van a servir vamos a poner las nuevitas todas miren que bonito aquí estamos miren nueva carreta instalación de spacer fácil y sencillo imagínense yo ajá aparte de lo que iba a gastar por comprarlos y lo que me iban a cobrar allá en el en el mecánico para ponérmelo donde reparan la llanta me salía ahorrando un buen dinero sí o no sí o no es un buen ahorro algunas veces por eso me daba miedo salir algo algo lejos también con este carro porque andar así imagínense se me explota una llanta no anda de repuesto pero no está bien verdad ahí está miren miren cuánto espacio queda queda ahora miren cuánto espacio queda ahora esto es lo que yo les decía que topaba el tornillo en la llanta este tornillo que está acá entonces ahí los arriesgábamos a que lo fuera lo fuera este a explotar la llanta porque en una de esas quiera se dio se va a un hoyo el carro hasta ahí llegamos bueno mi gente así es que vamos a proceder a bajar el vehículo bueno mi gente así es que miren aquí ya está ya terminamos ya bajamos el carro y vamos a proceder a poner los demás así es que sigan viendo bueno mi gente así es que no le mostré todo el proceso de los spaces pero si ya terminé todo me tardé este déjeme decirle que me tardé dos horas en ponerlo pero miren ya quedaron ve ahí está ve miren qué diferencia a los que tenía ya le pusimos los cuatro miren acá está también ya instalado y allá los espacios los de atrás también todo ve así es mi gente que lo rebuscamos para que ustedes vean así es que mi gente día domingo este es lo que hay y ya van a ver qué más vamos a hacer ahorita ya que terminamos tenemos que recoger la hoja de acá miren tenemos un buen trabajito aquí ve toda esta hoja la vamos a recoger porque ya los palos pues la botaron todo así es que cuídense y los vemos hasta la próxima un nuevo video Alex Aventuras trabajando día domingo cuídense bye bye